Música Creo que lo que pasa es que, bueno, no sé De verdad, no sé Creo que uno no tiene un director favorito Todo también en literatura Tiene que ver con todo estado de ánimo Con lo que estáis viendo, con lo que estáis escribiendo Con casualidades, con lo que tú quieres hacer Hiroshima de Pablo Stor El árbol de la vida Tengo hartos afiches Tengo una tienda favorita en Los Ángeles El problema es que se ha vuelto Una cosa mega fetichista mía Que yo soy de la idea Que uno hace películas para tener afiches Que es el verdadero motivo Por el cual uno dirige películas Por lo tanto, se ha vuelto un poco patético En que la mayoría de los afiches que hay en mi casa Son afiches de mis películas Pero afiches que yo Tengo con cariño Que son como vintage Está Hido Mortal de Palma Que creo que es una de mis películas favoritas Tengo Interiores De Woody Allen Que es un afiche que me gusta mucho Y Cada Amigo Un Amor De Arthur Penn Que fue un fracaso Ahora quiero un afiche De William Phil De Paul Mazursky Que es muy difícil de conseguir Y el que tengo súper escondido En el clóset En la bodega Que era mi película favorita Que antes no tenía la entrada a la casa Y ahora siento que no sé hacer con él Pero me da pena botarlo Es El joven Mano Tijero Creo que ya no tengo Pero en esa rienda hice más show de lo necesario Y lo pasé pésimo Entonces me doy cuenta que quizás No había que hacer tanto rito Pero en esa película Y eso lo escribí en ocho Creo que tengo un texto Yo regalé Santito Que creo que ando uno todavía De Clint Eastwood Pero ya no En el cine garage Ya no Diría yo que no tengo Ese tipo de rito Me compro Estas cosas naranjas Como se llaman Destacadores A veces me compro dos Depende de la película Y lo que yo hago todos los días En la noche Es rayar Todo lo que se filmó ese día Y de nuevo Se vuelve una cosa Como que lo más importante Al final de la película O quizás una excusa interna No es firmar la película Sino que el guión termine en naranjo Se me quitó Se me quitó la idea De que todos Que Chávez nos abrazáramos Porque una cosa que aprendí Que el que cree que firmar película Es tener más amigos Está equivocado No hay nada más solitario Entre comillas Que estar firmando la película Yo nunca he sido tanto De películas de terror Terror, terror, terror Pero yo estaba fascinando Una de mis películas favoritas Que la vi 18 veces Y para mí Me asustaba mucho Al principio Y después me ha dado Un goce adrenalínico Es La aventura del Poseidón Lo que pasa es que lo que ocurre A mí me cuesta mucho Recordar todas esas cosas Porque yo hice un libro Llamado Las películas de mi vida Que como que giraba En torno a eso Y a la vez Ese libro no es todo real Porque las películas No son las películas de mi vida Yo era muy muy chico Yo creo que tenía como 7 8 Lo había en Estados Unidos Y además ese libro Está basado en un libro Que circulaba Como en las casas Uno lo veía En las casas de los padres En mi casa no Pero en las casas de mi amigo Se llamaba Todo lo que usted quería saber Sobre el sexo Pero no se atrevía a preguntar Y era un libro Como de autoayuda Y yo ojía un poco Pero eran cosas como Yo tampoco sabía Lo que era masturbación Pero de pronto era Como uno puede morir Por la masturbación Y era la versión de Buriá El artista Duré Duré creo que 15 minutos Y después Si recuerdo De físicamente salirme Me salí de Swinny Todd Y eso fue como El fin de Yo creo que eso fue El comienzo O sea Eso fue el equivalente A una pelea Con vos Con alguien Y hasta el momento Seguimos peleando Dagan Kiddo Tantos Paso Nastasjikinsky Ahora me está cargando Bill Murray Cuando lo quise mucho Vender Entrar a un cine Steve Steve ¿Quién cree que no Tiene apellido? Steve es el amigo De Rusty James Interpretado por Vincent Spano En la ley de la calle Es el primer Para mí Gusto Es el único Uno de los pocos Personajes Escritores Que el cine Ha captado bien De manera Creo que junto Con Barton Fink Es muy difícil Siempre los escritores Aparecen matándose O metidos en líos De conspiratorios Pero es como una excusa Pero creo que nunca Han captado bien Lo que significa Ser escritor Y Vincent Spano Yo lo vi Antes de ser escritor Pero al verlo Capté que yo era igual a él Y que yo podía ser escritor La ley de la caída O mejor dicho Más que No sé si Con el tiempo Y después de Investigarla tanto Es mi película favorita Creo que uno Tiene una suma De películas favoritas Pero sí Tiene algo Al que le debo Harto Que yo sentí Que me cambió La vida Fue un antes Y un después Y eso creo que El poder vivir Una experiencia Como esa En el cine Es Es algo Sublime